muy buenas tardes amigos de youtube seguidores de urbanera hoy vamos a hablar un poco de el té de humus de lombriz o el té de compost hay varios ya que me han preguntado a través de otro vídeo que voy a dejar aquí que la diferencia entre lixiviados y el té de compost que por lo general se lo confunde en internet vamos a ver tres cosas una que es el té de humus de lombriz o el té de compost dos cómo se prepara y en el tercer como tercero vamos a ver beneficios y usos del mismo así bueno el té de compost o el té de humus de lombriz lo que es es una infusión de el producto tanto de combos como de humus de lombriz acá lo importante o lo interesante es extraer en el agua o sea disolver todo aquello que pueda servir para el suelo o las plantas en el caso del compost van a ser principalmente nutrientes ahora mucho cuidado porque el compost tiene estar en estado de maduración no así el vermicompost que el humus de lombriz uno lo puede usar directamente y la idea es extraer el del humus de lombriz no sólo nutrientes sino también bacterias benéficas hormonas factor de crecimiento y etcétera quiero hacer una gran diferencia entre el compost y el vermicompost o el humus de lombriz y voy a dejar de hablar del vermicompost y voy a enfocar más en decir humus de lombriz o worm cast como dicen los ingleses o los americanos porque son dos cosas completamente distintas y los efectos en el suelo en las plantas son completamente distintos si el humus de lombriz tiene efectos muy superiores en todos los ámbitos en todos los estadios tanto en plántula en vegetativo en floral en bueno aquí también tengo un otro vídeo de los mitos del vermicompostaje no así que bueno volvemos a una infusión vamos a extraer de esa de esa materia todos los beneficios que tiene el sólido para todos aquellos que quieran usar la parte líquida embebiendo o regando se ha demostrado que el humus de lombriz en estado líquido es hasta 200 veces más efectivo que el humus de lombriz en estado sólido y también tiene esas ventajas de que es más fácil de aplicar y no te ensucia tanto las manos o las macetas yo por lo general ahora que tengo aquí humus de lombriz hasta que voy al living y lo he hecho en las macetas puede que se me caiga con la alfombra bueno esto lo evitaría lo que sí hay que tener cuidado de usarlo no más de 24 horas después vamos a ver un ratito entonces como lo preparo la bibliografía habla de una concentración del 20% esto significa que por cada parte 4 de agua esa sería la concentración que más efectos produce ya a partir de 5% que produce efectos visibles pero el 20 por sería el ideal como hacemos volvemos podemos usar una bolsita de arpillera una bolsita de algodón algo que permita el pasaje de agua si le agregamos por ejemplo una bolsita de un litro como medimos ese litro agarramos un medidor de harinas y lo llenamos hasta el litro metemos la bolsita y luego le agregamos las cuatro partes de agua que faltan ahí tendríamos él al 20 por ciento de concentración si después se puede diluir si lo quieren diluir pero el 20 por ciento ya es más que suficiente y es donde producen los efectos aquí tenemos dos tipos de test el común que es el que yo he hecho esta bolsita y lo voy removiendo si o el aireado el aireado tiene la propiedad o la característica de que multiplica las bacterias benéficas que trae el compost o el humus de lombriz el humus de lombriz tiene billones y billones de bacterias por gramo por ende va a ser mucha la cantidad de que se reproduce por lo tanto el agua a utilizar no tiene que ser clorada si tenemos agua de canilla en la casa la ponemos en un balde y la dejamos uno o dos días que se evapore ese cloro si no podemos dar agua de pozo agua de filtro si o de lluvia sería lo ideal entonces el agua otro factor importante la temperatura del agua si habla de temperatura ambiente pero las bacterias aerobias benéficas que están dentro del humus de lombriz con el hormicompostador viven son mesófila viven entre 15 y 30 grados el agua 20 grados sería lo ideal si hay ciertos aeradores que traen calentadores me parece una exageración agarramos agua a temperatura ambiente si estamos en invierno bueno podríamos llegar a calentar un poco y como dije tenemos esa opción si tenemos un aerador de pecera lo metemos dentro y lo dejamos airear cuánto tiempo hay que dejar ese material en agua volvemos a la biografía que si quieren es aquí los libros donde está más especificado se ve que entre 12 24 y 48 horas es el ideal si 24 horas tiene que estar ese humus de lombriz en agua para extraer la mayor cantidad de propiedades y transferidas al agua así en solución bien resumiendo una parte en 4 de agua temperatura al agua media sin cloro 24 horas si no tenemos el aireador que bueno puede ser uno muy barato de pecera que genera un poquito de aire tenemos que remover como si fuese un saquito de té cuando nos acordemos y tampoco estar ahí con la alarma pipipipi el humus no lo metemos movemos un poco nos damos unos mates vamos a trabajar volvemos lo vamos a remover antes de acostar un poco más y listo si ese humus de lo mismo se puede conservar es el humus líquido que casi es humus líquido o fertilizante líquido que no tiene nada que ver volvemos a los lixiviados hay que usarlo dentro de 24 horas porque por las bacterias que es lo que mayor impacto genera a nivel suelo y vegetales empiezan a morir por falta de oxígeno entonces 24 horas y nada de guardar en botellas si acá voy a mostrar unas fotos donde podemos observar ya la diferencia no sólo en concentraciones de humus líquido si es la b corta v c t es la worm compost o worm casting t si en inglés tenemos 5 10 y 20 por ciento y no sólo podemos observar la diferencia abismal entre un porcentaje y el otro sino una diferencia tremenda con respecto al té de compost y volvemos quiero separar el compost nuevamente del vermicompost porque el humus de lombriz no sólo aporta nutrientes sino que aporta hormonas enzimas billones billones de bacterias benéficas y son las responsables junto a los factores de crecimiento de generar ese impacto tan importante y fíjense acá la raíz a nivel raíz como es esto con humus líquido si con el té de humus de lombriz a nivel raíz esto es una albahaca miren lo que es a nivel de plántula el desarrollo radicular miren lo que es esta planta de tomate si acá tenemos 20 por ciento de té de humus de lombriz en una planta de tomate a la mismo estadio que miren acá abajo el té de compost y tenemos aerated que es aireado y no aireado fíjense que la diferencia es brutal si podemos airearlo con un aireador de pecera es brutal bueno amigos espero que les quede un poco más claro las diferencias con el otro vídeo del lixiviado versus el humus el líquido o el té de compost o vermicompost y invitarlos a todos ustedes a que lo prueben yo ya tengo aquí humus de lombriz cosechado voy a hacer un experimento voy a agarrar una planta que esté bastante deplorable o algo que encuentre por ahí y vamos a hacer un ensayo así que un poco de paciencia que ya estamos otra vez con ustedes así que amigos cualquier pregunta más que bienvenida pasen por la página de facebook dedito arriba suscríbanse compartan y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima ¡Gracias! Adiós